Jueves después de Pentecostés, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, sacerdote eterno, demos de gloria. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, Sacerdote Eterno, demos de gloria. Eres tú nuestro pontífice, oh siervo glorificado, ungido por el Espíritu de entre los hombres llamado. Eres tú nuestro pontífice, el que tendiste la mano, a la mujer rechazada y al ciego desamparado. Eres tú nuestro pontífice, el culto de los cristianos, tu palabra que acontece y el cuerpo santificado. Eres tú nuestro pontífice, morías en cruz clavado y abrías la senda nueva detrás del velo rasgado. Eres tú nuestro pontífice, hoy junto al Padre sentado. Hoy por la iglesia intercedes, nacida de tu costado. Eres tú nuestro pontífice, Cristo te glorificamos. Que tu santo rostro encuentre dignos de ti nuestros cantos. Amén. Por la sangre de la cruz de Cristo, Dios se reconcilió consigo todas las cosas, así las del cielo como las de la tierra. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca. Agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la sangre de la cruz de Cristo, Dios se reconcilió consigo todas las cosas, así las del cielo como las de la tierra. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Criaturas todas del Señor bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del Señor bendecid al Señor cielos bendecid al Señor aguas del espacio bendecid al Señor ejércitos del Señor bendecid al Señor sol y luna bendecid al Señor astros del cielo bendecid al Señor lluvia y rocío bendecid al Señor vientos todos bendecid al Señor fuego y calor bendecid al Señor fríos y heladas bendecid al Señor rocíos y nevadas bendecid al Señor témpanos y hielos bendecid al Señor escarchas y nieves bendecid al Señor noche y día bendecid al Señor luz y tinieblas bendecid al Señor rayos y nubes bendecid al Señor bendiga la tierra al Señor ensálcelo con himnos montes y cumbres montes y cumbres bendecid al Señor cuanto germina en la tierra bendiga al Señor manantiales bendecid al Señor mares y ríos bendecid al Señor cetáceos y peces bendecid al Señor aves del cielo bendecid al Señor fieras y ganados bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecid al Señor bendiga Israel al Señor sacerdotes del Señor bendecid al Señor siervos del Señor bendecid al Señor almas y espíritus almas y espíritus justos bendecid al Señor santos y humildes de corazón bendecid al Señor ananías azarías y Misael bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ensalzémoslo con himnos por los siglos bendito el Señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos todo fue creado por Cristo y para Cristo Dios constituyó a Cristo cabeza del cuerpo de la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies cantada al Señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador los hijos de Sion por su rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios constituyó a Cristo cabeza del cuerpo de la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies de la carta a los hebreos Cristo al entrar en este mundo dice no quisiste sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo no te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado entonces yo exclamé ya estoy aquí oh Dios para cumplir tu voluntad pues así está escrito de mí en el rollo de la ley dice lo primero no quisiste sacrificios ni ofrendas ni holocaustos ni sacrificios por el pecado ni en ellos te complaciste a pesar a pesar de que todos ellos son ofrecidos según la ley pero enseguida dice ya estoy aquí para cumplir tu voluntad con esto abroga lo primero y establece lo segundo en virtud de esta voluntad quedamos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre aquí estoy Dios mío para hacer tu voluntad llevo tu ley en las entrañas para hacer tu voluntad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo aquí estoy Dios mío para hacer tu voluntad de la carta a los hebreos hermanos teniendo un sumo sacerdote que penetró y está en los cielos Jesús el Hijo de Dios mantengamos firme la fe que profesamos no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades al contrario el mismo pasó por todas las pruebas a semejanza nuestra fuera del pecado acerquémonos pues con seguridad y confianza a este trono de la gracia aquí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para ser socorridos en el momento oportuno todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo tocante a las relaciones de estos con Dios a fin de que ofrezca dones y sacrificios por los pecados él puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados porque él mismo está rodeado de fragilidad y a causa de esta misma fragilidad debe ofrecer sacrificios de expiación por los pecados tanto por los del pueblo como por los suyos propios nadie se arroga este honor solo lo toma aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón de igual modo tampoco Cristo se dio a sí mismo la gloria del sumo sacerdote sino que la recibió de aquel que le dijo hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy y como le dice también en otro pasaje tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Cristo en los días de su vida mortal habiendo elevado oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas hacia aquel que tenía poder para salvarlo de la muerte fue escuchado en atención a su actitud reverente y filial con todo aunque era hijo aprendió por experiencia en sus padecimientos la obediencia y habiendo así llegado hasta la plena consumación se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec palabra de Dios te alabamos Señor Cristo se rebajó hasta someterse incluso a la muerte se ofreció porque Él lo quiso hasta someterse incluso a la muerte de la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII es muy cierto que Jesucristo es sacerdote pero no para sí mismo sino para nosotros porque presenta al Padre Eterno las plegarias y los anhelos religiosos de todo el género humano Jesucristo es también víctima pero en favor nuestro ya que sustituye al hombre pecador por esto aquellas palabras del apóstol tener entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús exigen de todos los cristianos que reproduzcan en sí mismos en cuanto lo permite la naturaleza humana el mismo estado de ánimo que tenía nuestro Redentor cuando se ofrecía en sacrificio la humilde sumisión del Espíritu la adoración el honor la alabanza y la acción de gracias a Dios aquellas palabras exigen además a los cristianos que reproduzcan en sí mismos las condiciones de víctima la abnegación propia según los preceptos del Evangelio el voluntario y espontáneo ejercicio de la penitencia el dolor y la expiación de los pecados exigen en una palabra nuestra muerte mística en la cruz con Cristo para que podamos decir con San Pablo estoy crucificado con Cristo de la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII mientras vivo en esta carne vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí que me amó hasta entregarse por mí del Evangelio según San Lucas cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios tomó luego una copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios tomó luego pan dio gracias lo partió y se lo dio diciendo este es mi cuerpo que se entrega por vosotros de igual modo después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Padre que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado acudamos a Cristo sacerdote del santuario verdadero siempre dispuesto a interceder por nosotros y digámosle confiados escúchanos Señor Jesús Hijo de Dios vivo condúcenos a la luz de tu verdad escúchanos Señor Cristo Verbo de Dios que estás con el Padre desde siempre y hasta siempre consagra a tu iglesia en la unidad escúchanos Señor Jesús ungido del Padre en el Espíritu Santo santifica a tu iglesia en la verdad escúchanos Señor Cristo mediador de la nueva alianza reviste de tu santidad a los sacerdotes para gloria del Padre escúchanos Señor Cristo sabiduría de Dios paz y reconciliación nuestra que todos seamos un solo corazón y una sola alma en tu iglesia escúchanos Señor Cristo sacerdote eterno glorificador del Padre que nuestra oblación sea en ti alabanza de gloria eterna escúchanos Señor unidos a Cristo nuestro gran sacerdote pidamos al Padre que su nombre sea siempre santificado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios nuestro que para gloria tuya y salvación de todos los hombres constituiste sumo y eterno sacerdote a tu hijo Jesucristo concede a quienes él ha elegido como ministros suyos y administradores de sus sacramentos y de su evangelio la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén el Espíritu Santo